Jurería... Oh, shit. Ya, esa no se la voy a mostrar completa, pero ¿qué es esta foto de mierda? ¿Qué es esa foto de autismo? ¿Qué es esa autismo? ¿Por qué chucha? ¿Por qué chucha hago estas cosas? ¿Qué es esa foto de mierda? No se la voy a mostrar. Los que vieron, la vieron. Pico, no la quiero mostrar, espere. Foto de autismo, no la voy a mostrar, no la voy a mostrar. ¿Qué foto de mierda? Si la tienen que al menos sea en baja calidad, culiado. No quiero que vean esa foto. Espere, ¿qué autismo? Nada más.